Nosotros como municipio estamos prestos siempre a colaborar en lo que es la parte logística, en lo que es la parte de la realización del torneo. Una vez más, como siempre lo manifiesta el señor alcalde, el licenciado Franco Quesada, creo que una de las principales acciones, actividades que tiene el hombre es el deporte. Eso nos va a ayudar para que la gente, los niños, los jóvenes mantengan su estado de salud, mantengan su mente sana. Entonces, por esa iniciativa del señor alcalde, nosotros estamos prestos para apoyarlos, reciba el saludo del señor alcalde y la ayuda necesaria para que este evento sea de la mejor manera. Es definitivamente un honor estar aquí, este día 27 de febrero, compartiendo algunas actividades, algunos detalles que lo vamos a comentar, tanto yo como mis compañeros. Agradecerles a ustedes, agradecerles a ustedes, al municipio, agradecerles a los medios de comunicación por su tiempo, por la dedicación y por venir a estar aquí compartiendo con nosotros. En esta ocasión, ya estamos organizando la tercera edición de la Copa Trompeteros 2024. Ultrasport, una organización que se dedica a realizar eventos de diferente índole. Entonces, esta vez venimos a comentar, venimos a invitar, venimos a comunicar e indicar todos los detalles de la Copa Trompeteros 2024. Y por supuesto, invitarles a ustedes a la Parroquia San Lucas. En el Coliseo de la Parroquia San Lucas, iniciaremos una vez más el Campeonato Copa Trompeteros. Voy a ceder la palabra a mi compañero Ati, quien maneja toda la parte publicitaria. Esta vez se va a contar prácticamente con tres categorías. La categoría Senior, que se ha considerado la categoría Libre. La categoría Sub-21, donde pueden participar tanto el género masculino como femenino a partir del año 2003 en adelante. Y también la categoría Sub-17, que se toma en cuenta el año de nacimiento a partir del año 2007 en adelante. Entonces, Ultrasport se ha caracterizado siempre en realizar el mejor deporte rural. Hemos realizado diferentes actividades, como es el ciclismo, el atletismo. Y en esta vez venimos a realizar la invitación que es a la Copa Trompeteros 2023 en la modalidad Indoor Fútbol. Que se realiza prácticamente de seis personas donde pueden jugar. Los participantes o cada equipo puede inscribirse diez jugadores que están permitidos dentro de la nómina de inscripción. Y tenemos también, en esta vez, premios económicos y a la vez premios sorpresas. En la categoría Senior tenemos premios para el campeón de 500 dólares en efectivo, más medallas y una réplica del trofeo. Y a la vez también premios sorpresas que vienen por parte de nuestros auspiciantes y a la vez también de la comisión organizativa. Para el segundo lugar tenemos premios de 150, más medallas y a la vez también premios sorpresas. Y en la categoría Sub-21 tenemos el premio en efectivo de 400 dólares, más un trofeo o réplica, medallas y premios sorpresas que también vienen por parte de la comisión organizativa y de nuestros queridos auspiciantes. Y el segundo puesto es de 200 dólares, más medallas y también así premios sorpresas. Para la categoría Sub-17 tenemos el campeón se llevará 300 dólares en efectivo, más trofeo, medallas y premios sorpresas. Y el segundo puesto se llevará de 150 dólares, más medallas y así mismos premios sorpresas que habrá durante el campeonato. Entonces prácticamente invitados a este campeonato que se dará inicio el 23 de marzo en la parroquia San Lucas que contaremos con la gran inauguración.